Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de tres cartas para una consultante con un formato distinto, nuevo, podríamos decir, que vamos a probar. Bueno, pero antes de empezar, los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Ella me dice, bueno, ¿será posible con solo tres cartas saber si tengo condiciones, digamos? A ver, voy a leer exactamente lo que ella me dijo. Saber si una persona, se refería a sí misma, posee algún don es por buscar más dentro de mí a través de ellas, por curiosidad más que nada. Ya. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a sacar tres cartas. La primera va a ser cuál es su mayor fortaleza, la del medio, cuál es su mayor debilidad. O lo que juega, digamos, como en contra de ella. Y la tercera carta va a ser qué es lo que ella necesita desarrollar más. Algo que ella tenga o que esté latente, pero que le vendría bien desarrollar más. Así que pensando en eso, voy a escoger las tres cartas. Ya, su mayor fortaleza, su mayor debilidad, y que tiene que desarrollar más. Entonces, la muerte como su mayor fortaleza. El paje de espadas como su mayor debilidad. ¡Ay, qué lindo! Ya. Y los amantes como lo que ella tiene que desarrollar más. Ya. A ver. La muerte es una carta que lo primero que a mí se me viene a la cabeza en este momento es la palabra evolución. La muerte, claro, habla de cambio, pero no es un cambio así nomás, ¿no? Es como que cambie de verde a rojo, no. Es un cambio evolutivo. Es un cambio que implica un crecimiento. Es el cambio de piel de la serpiente, ¿no? Cuando la serpiente crece, la piel le queda chica. Entonces tiene que deshacerse de ella, ¿no? Y a veces el deshacerse de ella puede tomar un trabajo importante, ¿no? A veces se tiene que raspar contra las rocas, contra los árboles o qué sé yo. Bueno, la muerte es una carta que es tremenda porque habla de una fuerza de la vida, ¿no? Aunque haya sido llamada la muerte. Porque justamente la vida y la muerte son una misma cosa. No puede haber vida sin muerte. Y por supuesto que no puede haber muerte sin vida. La mayor fortaleza de ella tiene que ver con ser capaz de seguir el flujo de los cambios. Que es una gran habilidad. Habilidad. Ella es una serpista de los cambios de la vida. Ella tiene un desapego increíble, ¿ya? Una confianza en el sentido de las cosas. O sea, una confianza en el sentido de cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Como que ella sabe cuándo algo tiene que morir y lo deja morir. Sabe entregarse a eso. Con miedo, sin miedo, da lo mismo. Es capaz de desprenderse de lo que no le sirve con relativa facilidad. ¿Ya? Y eso es una gran ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque hace que ella no pierda tiempo. ¿No? Nosotros de pronto como que nos olvidamos que el tiempo que tenemos en esta vida es limitado. Nos damos el lujo de pasarnos décadas viviendo en situaciones que están... Estancadas, podrías, que no nos aportan nada, que no le hacen honor a la vida. ¿No? Solo por comodidad, por miedo, lo que sea. Pero van pasando los días. Van pasando los meses, los años y las décadas. Y va a llegar un momento en que ya no vamos a tener más oportunidades de seguir intentando buscar nuestro camino o nuestra realización. Y ella es como que lo supiera. O sea, lo sabe, ¿no? Todos lo sabemos, pero ella lo sabe corporalmente. Entonces, por lo tanto, ella vive de acuerdo a eso. Vive de acuerdo a buscando esa evolución, entregándose al flujo de las cosas, abandonando lo que ya no sirve, incluso aunque le duela. Es muy adaptable. Bueno, y eso es. Yo diría como la máxima... O sea, y una última cosa. O sea, de pronto miré la carta y, claro, me aparece acá la imagen de ese papa que está a punto de ser aplastado por este caballo. Y el rey que ya cayó. ¿Qué tan profundo es esto? Porque podemos decir, ah, bueno, sí, me cambié de casa y sí, me desprendí fácilmente de mi casa anterior. Que ya, está bien. Pero en ella es más potente. Porque lo que ella es capaz de soltar son creencias. Eso es guau. O sea, cuando yo tengo esa flexibilidad de ser capaz de decir, esta creencia que yo atesoré durante toda mi juventud, y que llevo 25 años cultivándola, oh, me di cuenta de que no me sirve. Me di cuenta de que en realidad no. Oh, qué heavy. Porque si yo suelto esa creencia, mi vida entera va a cambiar. Bueno, pues la suelto. Eso es. Ella es capaz de cambiar de paradigma. O sea, es, de verdad, es una gran maestría. Eso. ¿Cuál es su mayor debilidad? No, me voy a pasar acá primero, ah. A este otro arcano mayor. Porque también es como tremendo el mensaje. ¿Qué es lo que ella tiene que desarrollar más? Y es algo que ella ya tiene. Pero tiene que poner más atención ahí, o quizás intencionarlo más. Los amantes. Los amantes tienen que ver con el hacerse adulto, ya, pero adulto de verdad. No el adulto que soy adulto porque ya me casé, porque tengo hijos y una casa. Eso no es necesariamente ser adulto. Psicológicamente adulto significa que yo vivo la vida de acuerdo a mí misma. Y que busco mi propio camino y cometo mis propios errores y mis propios aciertos y lo que sea. Pero voy siguiendo mi corazón. Voy en busca de saber o averiguar, descubrir quién soy realmente, ¿no? Dónde está mi realización. El compromiso de hacerme feliz a mí misma. Y por eso hay que ser súper valiente. Porque muchas veces el ser feliz es un acto subversivo. Ya, el realizarme a mí misma puede estar absoluta y completamente peleado con mi familia, con mi religión o la religión en la que me criaron, con la forma de ser de mi país, de la gente, de la idiosincrasia, no tengo idea. Los amantes, no se nota tanto en la versión rider. Ya la versión rider tiene como otro tinte, pero a mí me gusta, en este caso de este arcano, me aferro más a la versión de Marsella. Que muestra a este joven que está entre medio de dos mujeres decidiendo. Si se queda con la joven, que es como él, o si se queda con la mayor, que es como la madre. Y él está ahí. Y arriba está este cupido apuntando hacia la joven, como diciéndole, mira, esta joven es desconocida para ti, pero es afín a ti, lo tienes que descubrir. Ella es tu camino. Si te quedas en la madre, te quedas en el estancamiento, ¿no? Dejas de crecer. Entonces es la carta que habla de eso, de cómo es necesario a veces, en una mayor o menor medida, revelarnos para poder crecer. Y tener el coraje de seguir nuestro propio corazón, ¿no? Eso es algo que ella tiene que desarrollar más. Yo creo que si ella desarrolla un poquito más eso, es que no la para nadie. Yo no sé, espero que ella tenga más o menos claro qué es lo que quiere en la vida, porque si es así, yo veo que va a llegar muy rápido. O sea, es como, wow, muy potente esto que ella tiene. Está como muy bien equipada, la siento. Súper bien equipada. Y bueno, se me viene también un poco a la cabeza que tal vez también ella tendría que... Porque la carta de los amantes igual también habla de amor, de relaciones de pareja y eso. O sea, no podemos olvidarlo. Quizás también ella tendría que darle más espacio a eso en su vida. Buscar a su pareja si es que no la tiene o darle más atención a su pareja si es que la tiene. Buscar la realización también con el otro, ¿no? En la complementación. Ya, ¿y qué es lo que le juega a ella más en contra? Su punto más débil es el paje de espada. Ya, el paje de espada en sí mismo no es un defecto. Bueno, más bien yo suelo leerlo como algo positivo. Lo que pasa es que cuando está en exceso puede ser negativo. El paje de espada es la mirada analítica, el tomar distancia. Es como, ya a ver, esto no me lo voy a comprar enseguida, ¿no? Le voy a dar unas vueltas, lo voy a investigar, voy a ponerlo a prueba, voy a conocerlo bien, voy a leerme todos los libros antes de hacerlo. Y claro, pues, que me puedo pasar toda la vida en eso. Entonces, como que siento que le estás diciendo, mira, tú estás en un punto en que ya tú no necesitas pensar tanto. Ya no necesitas más aprender cosas teóricas. Y ya no tienes que estar desconfiando de lo que se te presenta. O sea, como que ya avanza con esto, con el corazón. La carta de los amantes tiene que ver con el sentimiento, no con el pensamiento. Y el sentimiento es algo que está muy, ¿cómo decirlo? Pero descalificado nuestra cultura, si queremos, ¿no? O nuestra modernidad considera que el pensamiento es superior al sentimiento. Y no es verdad, son complementarios. Yo si vivo solo pensando, es como que viviera, no lo sé, no se me ocurre un paralelo, pero es vivir incompletamente. Hay situaciones que no se pueden resolver racionalmente. Y punto. Y hay cosas que hay que decirlas desde el estómago, ¿no? Y se acabó, y así. Entonces, que su intelectualidad y que esa cosa como un poquito desconfiada que ella tiene, tiene que bajarla. A mí me da toda la impresión de que ella está entrando en una etapa en la que la vida le va a traer muchas cosas importantes. Y que quizás su tendencia natural, sí, ella se entrega, ¿no? A todo, pero se entrega hasta por ahí nomás. Porque lo que se resiste es su cabeza, ¿no? Y ahí quizás es donde ella tiene que hacer ese acto de confianza y de fe total. Y, en el fondo, recurrir a las certezas que son más profundas todavía que los argumentos. Eso. Eso es lo que yo veo acá. Bueno, cuéntenme ustedes qué ven en esta lectura, cómo la interpretarían. Agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicar acá en el canal su lectura. Y antes de terminar, invitarlos a que visiten nuestra tienda online, donde pueden encontrar esta lectura y otras tantas más, y también todo nuestro material digital de aprendizaje para tarotistas. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.